¿Qué tal amigos? Yo soy Aurelio Contreras, esta es la rúbrica de hoy. Sin temor a exagerar, este fin de semana será crucial para el futuro de la política, de las instituciones y del sistema de justicia del país entero. La audiencia de vinculación al proceso del ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa será definitoria no solo de su suerte, sino del derrotero de todo el entramado institucional que se ha creado en los últimos años para combatir los abusos cometidos de ser poder. Como se ha señalado aquí y en muchos otros espacios periodísticos, la actuación de los representantes de la PGR durante la audiencia inicial ante el juez de control que lleva el caso dejó mucho que desear y abrió la puerta a la posibilidad de que, ante una acusación sin el debido soporte jurídico, en deble y a modo, el ex gobernador evada la acción de la justicia y permanezcan impunes las atrocidades que cometió en contra del erario y, sobre todo, de la población de la entidad. Las justificaciones de la PGR, que arguye que el juez se excedió a sus atribuciones durante la audiencia del lunes pasado, no tranquilizan y mucho menos convencen a nadie. No por nada, hasta el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, pidió al Ministerio Público Federal ser llamado a declarar en calidad de testigo contra Duarte de Ochoa para aportar las pruebas con las que cuenta y buscar con ello mantener preso a su antecesor, por si la PGR no tiene una causa sola. Es real y justificada la preocupación de que suelten a Duarte, cuyo aprisionamiento es una medalla que se ha encolgado tanto el gobierno federal como el estatal, una eventual liberación de Duarte e incluso una vinculación a proceso por delitos leves que no impliquen una pena larga y ejemplar, representaría un fracaso para ambos gobiernos que se revelarían como incapaces de cumplir con su llevado y traído discurso de combate a la corrupción que quedaría evidenciado como lo que cada vez es más difícil de ocultar, una grotesca falsa. Eso no es lo que, si Javier Duarte no es procesado de acuerdo con la gravedad de los delitos que cometió y del daño que causaron a la sociedad veracruzana, que se despidan de sus sistemas anticorrupción y de su sistema de justicia por completo, no habrá en este país quien les crea más nunca una sola palabra. Porque si el sistema penal mexicano no puede o no es capaz de inficiar y someter a una verdadera acción de la justicia a alguien como al impresentable Javier Duarte, ¿entonces a quién? Hasta el próximo comentario.